Tengo amigos, tengo amigas, ya pasamos por Xiaomi 14T y también por Xiaomi 14T Pro si no lo sabes, en nuestro canal de YouTube tienes aproximadamente 7 videos de cada uno para que veas el test de potencia, el juegos, todo este tipo de cosas, la cámara y todo ese tipo de cosas perdón ahora es momento de que veamos cuáles son las diferencias entre ellos obviamente en este video te voy a decir en qué se parecen y cuáles son las diferencias sobre todo cuál es el cambio entre Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro así que vamos por partes y comencemos con todo lo que tiene que ver con la pantalla en la pantalla es uno de los aspectos en que los dos dispositivos están totalmente igualados no hay ninguna diferencia de hecho Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro traen ambos pantallas AMOLED de 6.67 pulgadas y adicional a eso son pantallas que pueden generar hasta 4000 nits de brillo la resolución de estas pantallas es de 2712 x 1220 que las convierten en una pantalla 1.5K por encima de Full HD Plus y adicional a eso tiene la capacidad de tener hasta 144 Hz y 3840 en PMW recordemos que esto tiene que ver con el refresco visual para que no te agote bueno tienen muchas otras características que te las digo en detalle en cada uno de los reviews así que no me voy a expandir aquí porque no es el sentido vuelvo y te confirmo tanto Xiaomi como 14T como 14T Pro tienen la misma pantalla ahora hablemos del sonido y aquí encontramos una pequeña gran diferencia Xiaomi 14T trae un parlante y Xiaomi 14T Pro trae dos parlantes ambos dispositivos pueden hacer sonido estéreo pero en Xiaomi 14T Pro ya traen los dos parlantes dedicados para hacer este sonido el 14T lo hace con el parlante de abajo y con la bocina por la cual te llaman dicho de otra forma es mucho más fiel cuando trae los dos parlantes enfocados a eso ambos dispositivos tienen la capacidad de soportar Dolby Atmos ok recordemos que según Dolby esto puede generar hasta 115 contenidos o objetos de sonidos diferentes y bueno ninguno de los dos trae puerto de audífonos así que la diferencia entre los dos en cuanto a audio 14T Pro trae dos parlantes y 14T trae uno y se acompaña de la bocina de llamada ahora hablemos del diseño físicamente el diseño cambia bastante Xiaomi 14T viene totalmente con bordes planos verdad y su cuerpo trasero es totalmente plano así que es bastante interesante por esa parte mientras que Xiaomi 14T Pro es un poco más grueso y los bordes son curveados hasta llegar a digamos a la parte de donde lo tomas y esto hace la sensación de que el dispositivo no sea más grueso pero mira Xiaomi 14T es de 7.8 milímetros de grosor mientras que Xiaomi 14T Pro es de 8.39 milímetros de grosor también cambia un poco el tema del peso un poquito no más Xiaomi 14T de 195 gramos y el 14T Pro es de 209 gramos ok ambos los vas a poder encontrar en gris plata negro azul y bueno esa es como la diferencia realmente es un poco más grueso el Xiaomi 14T Pro se ve un poco más redondeado en sus bordes y el resto igual materiales los dos tienen el borde o el armazón metálica los dos se sienten muy premium los digamos que los materiales de construcción están bastante bien así que no hay mucha más diferencia ahora hablemos de las cámaras de Xiaomi 14T y 14T Pro bueno aquí también son muy similares ambos vienen con dos cámaras de 50 megapíxeles y una de 12 megapíxeles ultra gran angular ambos vienen con todos los lentes zoom y luz de parte de Leica y toda la coproducción que tiene que ver con el tema de Leica en cuanto a configuraciones aspectos de hecho traen digamos ecualizaciones para vídeo y para fotografías propios de Leica que hace que la fotografía sea bastante bien por otro lado ambos vienen con cámaras selfie de 32 megapíxeles cuáles son las únicas diferencias que yo pude encontrar primero que en Xiaomi 14T Pro ya puedes hacer vídeo 8k a 30 fotogramas por segundo mientras que en Xiaomi 14T solamente puedes hacer vídeo a 4k ok esa es la diferencia la otra es que Xiaomi 14T Pro tiene hasta 30x de zoom en fotografía mientras que Xiaomi 14T normal queda en solamente 20x de zoom de resto en cuanto a configuraciones modos adicionales están totalmente igualados y sin duda llegamos a la parte donde hay más diferenciación y es todo el tema del procesamiento porque comencemos con los procesadores el Xiaomi 14T viene con el procesador Dimensity 8300 Ultra mientras que el Xiaomi 14T Pro viene con el último procesador de hecho es el más potente de Mediatek y es el Dimensity 9300 Plus bueno cosas diferentes el tema de las velocidades estamos hablando que el 14T el 14T Pro su núcleo más alto o más veloz es de 3.4 GHz mientras que en el 14 es de 3.35 GHz adicional a eso el procesamiento o la NPU que trae Xiaomi 14T Pro es mucho más potente y está totalmente enfocada a todo lo que es inteligencia artificial generativa mientras que el NPU de Xiaomi 14T solamente está enfocado a inteligencia artificial básica por otra parte bueno los pasamos ambos por el tema de Antutu Bergman y que déjame decirte que Xiaomi 14T nos dio un puntaje de 1.283.316 puntos mientras que Xiaomi 14T nos dio 1.980.635 puntos un puntaje bastante bastante potente casi llegando a los 2 millones están igualados en memoria RAM ambos tienen 12 GB de RAM ambos pueden expandir hasta 12 GB de forma virtual pero en las capacidades si Xiaomi 14T Pro al menos el que yo tuve era de 1 TB de almacenamiento y el Xiaomi 14 normal que también tuve para todo el tema de pruebas era de 512 GB ambos con Android 14 ambos con HyperOS que es la capa de personalización propia de Xiaomi y ambos con todos los servicios de inteligencia artificial de Google como el de hacer el círculo para buscar y ese tipo de cosas así que diferencias fundamentales en procesamiento está en el almacenamiento está en el procesador y también está en la NPU que trae cada uno de los procesadores en estos dos dispositivos ahora te hablo de conectividades y en cuanto conectividades también están súper súper igualados sólo hay una pequeña diferencia Xiaomi 14T Pro puede utilizar o puede soportar redes WiFi 7 el Xiaomi 14 solamente llega hasta WiFi 6 pero de resto ambos son 5G ambos tienen NFC ambos tienen el puerto infrarrojo ambos tienen Bluetooth 5.4 ambos tienen bueno todos sensores en proximidad giroscopio y todo ese tipo de cosas así que la única gran diferencia en conectividad está en el tema de su WiFi 7 y vamos a finalizar este versus comparativo como le quieras decir comparando la diferencia en batería bueno comencemos 5000 miliamperios para los dos los dos tienen USB tipo C 3.2 que soporta la tecnología HyperChar de Xiaomi que es lo que cambia que en el Xiaomi 14T esta es de 67 watts y en el Xiaomi 14T Pro es de 120 watts por otro lado Xiaomi 14T no trae carga inalámbrica mientras que Xiaomi 14T Pro trae 50 watts de carga inalámbrica y también puede hacer carga reversible es decir cargar otros dispositivos inalámbricamente en una velocidad bastante interesante que son 10 watts Xiaomi 14T al no tener carga inalámbrica tampoco trae carga inalámbrica reversible un dato importante es que según algunos reportes de las personas que han visto nuestros videos en Technoclips nos dice que a ellos les está llegando el cable y el cargador a mí cuando me llegó ninguno de los dos traía cable y cargador era lo que tenía que contarles de este versus de este comparativo porque la gran pregunta es cuál es la diferencia entre 14 14T y 14T Pro bueno aquí están ok Tecno amigos nos vemos en un próximo video de Technoclips chau 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 Gracias por ver el video.